Yo bailarín en los fracos, viento, salto, yo me voy a explicar que los brazos le daré, baila y moré. Antes de la hora que habían fijado para las paritarias, entró una columna de SUTE directamente a la subsecretaría de Trabajo. Cuando nos acercamos hacia la puerta, habían puesto un montón de gente, hombres, de porte importante, y no nos permitieron pasar cuando las paritarias son abiertas. Estuvimos ahí durante un buen rato, hasta que quisieron agregar a una de nuestras compañeras, y bueno, cuando quisimos pasar, como nos habían permitido, a mitad del andén, habían puesto al mismo grupo de gente para impedirnos la entrada. Bueno, ATE reclama 10 puntos principales, sería canasta familiar, sería el 45% de lo que es, para mediados de año, o sea, 6 meses, el 45% de recuperación salarial, porque no sería un aumento, sería una recuperación salarial, la equiparación del salario familiar, y bueno, y varios puntos más, en donde son 10 puntos, perdón, también la reapertura de paritarias durante el año, cada 6 meses o 3, cosa que el gobierno no la quiere dar. Bueno, son 10 puntos fundamentales que lo estamos pidiendo junto con todos los estatales, con todo el sector de estatales, porque nos atañe a todos. Mirá, sería bueno poder saberlo. En realidad, el gobierno viene dilatando la discusión desde el primer día, vos fijate que para eso se pone de acuerdo con la conducción celeste. El primer día, después de la semana pasada, fue patético, porque el propio sindicato vino a plantearles que, antes de sentarse a discutir el salario, pedía que se empezaran a cumplir acuerdos paritarios anteriores, que se negaban a discutir el salario de este año, hasta que no tuvieran cumplidos esos acuerdos. Es justo exigir que se cumplan los acuerdos paritarios, ahora no lo podés poner como condición por discutir el salario. En todo caso, el condicionante tendría que haber sido, no empezamos las clases hasta que ustedes no cumplan con lo que se firmó en paritarios anteriores, y hasta que no satisfagan nuestros reclamos salariales. El drama es que ni siquiera la conducción ha planteado un pedido concreto. Nosotros estamos levantando una consigna que hace ya mucho tiempo venimos trayendo, que es que el salario tiene que ser igual a la canasta familiar para un cargo, es decir, que no puede haber compañeros que trabajen por menos del valor de la canasta familiar, porque eso significa que los condenamos a sufrir miseria y penuria, a pesar de que trabajan todo el día en los mandos C, como es el caso de los compañeros cerradores, o el de los maestros. Entonces, para eso lamentablemente la conducción celeste nos responde que es una locura, porque es pedir muchísimo. O sea, pedir que lleguemos a satisfacer la necesidad de la canasta familiar es una locura. Nosotros creemos que es un pedido justo y vamos a seguir batallando por eso, es decir, porque cada trabajador logre ganar el equivalente a la canasta familiar, es decir, lo que hace falta para poder mantener la familia. Hoy se están demorando, no sé bien por qué, si es que habrá alguna propuesta concreta del gobierno o no. Lamentablemente, como no han permitido ingresar, como habitualmente se hace al público, sino que se retiraron de una oficina encerrados, no sabemos qué es lo que se está charlando, si estamos ajenos a las conversaciones. Y estamos esperando a ver qué la conducción del SUT informe, qué es lo que ha ofrecido, si es que el gobierno ofreció algo. Una de las condiciones que planteó el sindicato también era que se unificara el inicio de clases de primaria y media para el 5 de marzo. Eso el gobierno lo resolvió, pero lo resolvió por una vía indirecta, porque el Consejo Federal de Educación resolvió unificar. No tenía sentido la fecha diferida. Por supuesto que está en juego el inicio de clases, porque eso va a depender de la decisión que tomen los trabajadores de la educación en cada unidad de trabajo y de los plenarios departamentales y el plenario provincial, que estarían convocados en principio para la semana que viene. Entiendo que se van a postergar hacia la otra semana, porque el gobierno en una maniobra, creo, también sospecho que en acuerdo con la lista celeste, ha corrido la fecha de presentación de los compañeros de primaria para el día 20, que es el día en que estaban citados los plenarios departamentales. Eso impide que los compañeros de primaria puedan participar del plenario, porque no van a tener tiempo para debatir y armar mandatos. Entonces entiendo que van a ser la otra semana. ¡Gracias!